Hace unos minutos, en un enlace telefónico a Ventaneando, el programa Ventaneando de Pati Chapoy de TV Azteca, la compositora mexicana radicada en Miami, Florida, Lolita de la Colina, reveló que el príncipe de la canción, José José, habría muerto abandonado en un hospicio de la Universidad de Miami, Florida, según la cantautora mexicana, compositora de la canción A Ratos, que hizo éxito José José en la década de los 70, un amigo le habría informado que el príncipe de la canción fue ingresado desde hace algunos días a ese hospicio de la Universidad de Miami por la propia hija Sara Sosa Salazar, en donde fue atendido hasta sus últimos días, en que falleció, es decir, hasta el sábado próximo pasado. Gracias. Gracias.